El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Al menos 300 inmigrantes desaparecidos en el Mediterráneo. Por lo menos 300 migrantes que trataban de cruzar el Mediterráneo helado con botes abiertos de goma están reportados como desaparecidos. Esto durante esta peligrosa travesía hasta Europa, según reportó la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. Mientras yo les comento todo esto, grupos criticaron la operación de rescate de la Unión Europea por considerarla insuficiente y responsable de la pérdida de vidas. Pues es que en realidad no están ahí para salvar vidas. Están ahí para proteger sus respectivas costas, pero no va a salvar vidas. Deberían estar para salvar vidas. Déjenme comentarle, yéndome hasta Washington, que solicita Obama autorización para desatar la guerra. El presidente Barack Obama solicita al Congreso autorizar formalmente la guerra contra los extremistas de ISIL o Estado Islámico, ofreciendo un borrador que señala que dicha organización constituye una grave amenaza. El mandatario ya envía al Congreso una propuesta de tres páginas para autorizar el uso de la fuerza en contra de estos señores y volver a reactivar la guerra en aquella zona del país, en aquella zona del mundo. Y hablando de paz y del mundo, déjenme voy hasta Minsk. Y es que la cumbre de Minsk es la paz en Europa, ¿o no? Vladimir Putin, Anson Hollande, Angela Merkel y Petro Poroshenko se reúnen en Minsk, en una cumbre para poder fin al conflicto en el este de Ucrania, donde la violencia se ha intensificado en las últimas horas de manera muy importante. Así que ya les digo, de esta enclave, de esta cumbre, pues depende el futuro de Europa en términos bélicos. Así se lo dijo. Y bueno, pues, hablando de ello, ley marcial en Ucrania, Poroshenko. El propio presidente ucraniano, Petro Poroshenko, dijo que estaba dispuesto a instaurar una ley marcial en todo el territorio ucraniano si fracasan las negociaciones que están llevándose a cabo en Minsk y empeor el conflicto en su país. Si esto sucede, ley marcial. Bien, me regreso hasta México. Aquí, en nuestro país, golpe al exgobernador de Guerrero. Luego, el gobierno federal propinó tremendo golpe a la banda de flotación del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Hoy, justamente, se dio a conocer la captura, por parte de la Policía Federal, de su ex subsecretario de Finanzas en el Estado, me refiero a Víctor Ignacio Jux Alcocer. Esto se suma a la captura de su propia familia, Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del gobernador con licencia, respectivamente, como presuntos responsables del lavado de dinero. El monto para todos es el mismo, 287 millones de pesos, casi 300 millones de pesos, para una misma trama en la que solo falta, pues, el propio Ángelito, o sea, el propio Ángel Aguirre, para cerrar la pinza. Así están las cosas en nuestro país, así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.report.co.mx y apretó el mundo. El report. El mundo desde México.